El diputado de la Asamblea Nacional por la unidad y presidente de la Subcomisión de Salud, José Manuel Olivares, aseguró que en Venezuela anualmente se diagnostican 300.000 niños con cáncer, siendo el país con más mortalidad de toda Latinoamérica. El parlamentario, junto a su esposa, Joffreni González, organizaron una fiesta en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer para los niños del Hospital JM de los Ríos. Desde ese centro médico, Olivares, se manifestó que el objetivo de la política es ayudar y servir al país. Expresó que cada sonrisa de estos pacientes oncológicos representa fortaleza, esperanza e ilusiones para Venezuela.